En mi corazón... Tenemos que volver a Mereldar. Debo informarle a la general lo que sucedió aquí. Esta orden de la noche no es una secta cualquiera. La emisaria de la que hablan es Zalatath. No se detendrá. Tu pueblo tiene que prepararse. Alri corrompió la llama de la Torre del Alba. Que las cenizas se lleven a ese hombre. Y a esa emisaria. Al fin, una oportunidad para descansar. Tengo que admitirlo. No pensé que los primeros visitantes que tendríamos en Mereldar serían forasteros. Creí que el imperio, bueno, no importa. De todos modos, has ayudado muchísimo a mi pueblo. Y eso merece un reconocimiento. Mereldar es el bastión de los Zalat y Cristalia. Tómate un rato para descansar. Te lo has ganado. Deberíamos aprovechar para comer algo en la posada. Es una de las reglas de la general que sigo con gusto. Tal vez podemos tener un momento de descanso. Sí. Me hace falta. Acá está. Camarada. ¿Puedes ordenar una ronda de bebidas? Ya. Voy a comprar. Vino al estilo imperial, debajo de champiñón. ¿Qué quieres? Una ronda de tragos. Los gatos pueden entrenarse como los soldados. Cuando logres entablar un vínculo, se convierte en tu amigo para siempre. ¿Tú tienes un lince? Ah, no. No, no, no. No me gustan los gatos. Un faro en la oscuridad. Qué bueno haber podido sentarse a recuperar el aliento. ¿Cómo estás? ¿Crees que es la primera vez que pierdo amigos? He vivido mucho tiempo. En la guerra de los mil años, vi a arder planetas enteros. Perdí a mi hermano a manos de la Horda Orca en la Segunda Guerra. Y mi hermana eligió perderse. Respecto a Turario ni a Arator, no he pasado tanto tiempo con ellos como me gustaría. Dalaran no es la primera vez que he perdido gente. ¿Dalaran no fue tu culpa? A mí me correspondía detenerla. No solo fallé, sino que fallé de forma tan catastrófica que una ciudad entera terminó destruida. Puede que yo no haya causado la destrucción de Dalaran, pero ocurrió por mi culpa. ¿Verisa está bien? Está a salvo gracias a las estrellas. Se mudó de Dalaran hace unos pocos años. Trato de ir cuando puedo, pero mi trabajo me mantiene ocupada. Por mucho que quiera mi hermana, ella es la menor de mis preocupaciones en este momento. Estamos aquí si nos necesitas. Gracias. Después de que Xera me encarcelara, había perdido toda esperanza de volver a ver a Azeroth. De ver a mi hijo. Después de que nos rescataste, sucedieron las dos cosas. Y ahora estoy en lo profundo de las entrañas de Azeroth con la misma persona que me salvó de otro planeta. Espero que esta vez también salgamos a irosos. ¿Qué has averiguado? Escuché a algunos de los Zeratis quejarse de una nueva ola de propaganda que apareció por todo Mereldar. Encuentra lo que puedas y entregas cero a la general. Golpe a cero. No escaparán. Anduin. Tenemos que hablar. Por supuesto. También tengo que ver a Rhaen por mi prótesis. Nos vemos más tarde. Pero nadie se tomó la cerveza. ¿Por qué no? ¿Me paro? Propaganda. La muerte viene a Cristalia. La emisaria los protegerá. Póstrense ante ella y ruégale por protección. Solo ella puede salvarlos. Ella es la única que puede garantizar el progreso de los Zerati. Póstrense antes de que sea tarde. Mis flechas nunca fallan. No eres la única que lucha contra las voces de su cabeza. ¿Qué es lo que oyes? Veledar, la visión del emperador. Esa profecía que los trajo hasta aquí es la canción radiante que oigo. ¿La estrella te habla? Sí. No. En realidad no. Cuando vi Veledar, tuve la visión otra vez. Está relacionado de alguna forma. Si Katkar estuviera aquí, él sabría qué significa esto. Lo siento. No quise... No. Tienes razón. A mí también me gustaría que estuviera aquí. Tendremos que encontrar nuestras propias respuestas. He echado un ojo a los cristales de sus magnaflamas. No es acerita, pero se parece lo suficiente como para suponer que hay una conexión. ¿Entonces sabes cuándo Veledar cambió por primera vez? Su día de la oscuridad. El mismo día que Sargeras clavó esa espada en Azeroth. Todo tiene que ver con la espada. Ahora con Fairin. Si te pierdes en la oscuridad... Fairin. Durante la última sombra de Veledar, me inspiré y diseñé una nueva prótesis. Espero que la uses. Gracias, Rhaen. Pero el escudo que me hiciste me alcanza. Seguramente puedes aprovechar tu talento para otras invenciones. Para mí es un placer hacerte un brazo nuevo, Fairin. Me contaste sobre tu incomodidad y el impacto que tiene en tu movilidad. Por eso pensé que... Rhaen, no. Viví con esto toda mi vida desde pequeña. Aprendí a hacer todo con una sola mano. Desde luchar con la espada hasta vestirme. Pero, ¿y si logro corregir el balance del peso? Dijiste que eso era lo que no te gustaba de las primeras prótesis que hice. Creo que nuestros veteranos que pierdan un brazo luchando contra los neruvianos estarán muy agradecidos. Rhaen, aprendí a vivir mi vida sin prótesis. No quiero tener que aprender todo de nuevo. Pero si quisieras hacer algo para mí, un mejor absorvedor de choques para el escudo sería una bendición de la llama. Esos neruvianos son cada vez más grandes. Y tengo que sostener todo el peso con el hombro. ¿Ah, sí? Hmm. Es un desafío. Déjame hacer unos bocetos y tomar medidas. Creo que será un proyecto interesante. Gracias, Fairin. Sigue así. En el campo de batalla están muy agradecidos por las mejoras en el equipamiento. Ahora ve la propaganda que nos falta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Listo? Hola. Les presento a Auralia, nuestra intendente. También tengo el orgullo de ser su madre. Necesito saber más sobre esta Xalatath. Vamos a rotar nuestra siguiente ronda de reservas para que ingresen el servicio. Y deben perfeccionar sus habilidades. Mientras Aleria me informa sobre Xalatath, te agradecería si pudieras ayudarlos a entrenar. Se recomienda precaución. Auralia, envía un mensajero a la nueva amiga elfa de Fairin. Tenemos que hablar. Fairin me contó que tu amiga blande el vacío. No sé si me arrepentiré de conocerla o le agradeceré a la llama. Que vele dar cambio a tu favor. Cuando la estrella cambie, busca refugio. No tengo un objetivo. ¿La emisaria es del Imperio Negro? ¿Por las llamas? ¿Es una diosa antigua? No. Otra cosa. Una sobreviviente de las profundidades del tiempo. Gracias, seguro que lo que aprendieron de ti les salvará la vida más adelante. Todos los días busco una estrategia ganadora. Acompáñame un rato, forastero. Supongo que Fairin te contó cómo llegamos a esta tierra tan extraña. La visión del emperador. Una profecía de luz, combate y victoria. Para los Arati y la llama sagrada. Hacía poco que ocupaba mi nuevo rol. Era un gran honor que me confiara en la búsqueda de una profecía imperial. Nuestra armada se enfrentó al mar embravecido y sus feroces tempestades. Creí que esa última tormenta hundiría todas las aeronaves. En cambio, hubo un destello radiante. La visión del emperador, tal y como él lo había anticipado. La luz nos transportó debajo de la superficie de ácero. Pero todavía nos alcanzaba la luz de esta estrella que bautizamos Veledar. Muchos murieron en el choque contra los riscos. Ese día creímos que la llama eterna de Arathur se había apagado. Luego, cuando nos esforzamos por rescatar a esta niña polizona, Fairin, descubrimos que había arriesgado su vida para conservar brazas de la llama. Tan valiente como Nessia. Pero siempre le agradeceré que se haya aferrado a ese símbolo de esperanza. No le cuentes que dije eso. Muchos años después oímos un ratón. Pensamos que la caverna colapsaría. Fue el día de la oscuridad. La primera vez que Veledar cambió y nos sumimos en las sombras. Para ese entonces, ya habíamos echado raíces. Mis soldados se habían marchado en busca de su propio hogar. Formaron familias. Incluso tuvieron hijos. Pasé demasiados años combatiendo a los monstruos que se echan en la noche. El gran Cairon y sus faroleros fueron nuestros guías en la oscuridad. Pero como Fairin, confunden salvación con protección. Mi pueblo es fuerte y valiente. Pero no son todos héroes bendecidos por la llama. Sé exactamente la cantidad de soldados que perdemos ante la oscuridad. Si somos cautelosos, tal vez sobrevivamos. Y pueda ver a mis nietos en la batalla. Te doy la bienvenida, forastero. Espero que su llegada y la reunificación de los terráneos... Signifique que se avecina un futuro mejor para Mereldar. Pero me temo... Que ahora somos un blanco más llamativo para la oscuridad. Es un problema. Debemos prepararnos para el cambio de vida. Fairin nos avisó que se iba al orfanato y nos pidió que te reúnas con ella allí. Suele entretener a los niños cuando está en Mereldar. Seguro agradecería que hagas lo mismo. La oscuridad viene. Fairin está en el orfanato. Fue la primera niña que lo llamó hogar. Lo visita siempre que puede. Al orfanato. Acá abajo. Hola, niño. Me gusta cuando la estrella brilla. Me gusta jugar. Un día seré un farolero. Ahí está. ¿Qué es de arriba? Le gano. Le gano a ustedes. ¿Qué eres? Hay que hacer. Tomo la piedra. Y la lanzo. Ahí. Sí, fue muy grande. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Los adultos dicen. Ten cuidado en la oscuridad. Hay que fingir ser un monstruo. Hay que hacer un rugido. Una dentella de Kaiju. Una provocación. Otro rugido. Tengo miedo. La pasamos muy bien. Me encanta venir aquí cada vez que visito Mereldar. Los niños siempre me hacen sonreír. Y espero también haceros sonreír a ellos. Después de todo lo que les pasó, merecen ser felices. Esas son las campanas de advertencia de la puerta principal. Niños, adentro. Esas campanas significan que están atacando Mereldar. Vayamos a las puertas y averiguemos qué está ocurriendo. Mereldar está bajo ataque. Niños, no salgan de casa. Los cobismales atacan nuestros campos de veneración durante la luz de Véledar. ¿Cómo? Mira, general. Fuego oscuro. Esto es obra de Alric. Los haremos pagar. Los golperemos tan duro que jamás volverán. Tenemos que detener lo que sea que esté pasando en la llama eterna. Si logran corromperla como hicieron en la torre, no quiero imaginar lo que pasará. Hay tres faros del vacío adelante. Lo puedo sentir. Y todos están canalizando su poder en una enorme fuente de oscuridad. Tendrás que matarlos. Cuando estén muertos, podré derribar el escudo. Ella no puede esconderse. ¡Arazi! Expulsen a los cobismales. Que se arrepientan de haber pisado nuestras tierras sagradas. Vamos, yo los mato. O le ataque. La emisaria manipula a los cobismales con su hambre. Y a los Zaraty con su miedo. El viejo siniestro. Necesito acercarme. Sí, sí. Cae la noche. Comienza el Renilash. Tragarus. Está fuera de mi alcance. Sígueme a las sombras. ¡Gloria para la emisaria! Aquí. El ritual de Alric es la fuente de esta oscuridad. Debemos atravesar esta barrera. Mis flechas. Él extrae fuerzas de la oscuridad. Y yo también. Excelente. Ahora atravesar este escudo. No volveré a fracasar. Ahora solo nos queda el escudo. Peledar se unió a las sombras. Tenemos que regresar a Mereldar. Yo no. Primero tenemos que derrotar a Elric. Lo derrotamos y después nos vamos. Ya, Aleria. Derriba la burbuja. Alric cree que las sombras lo salvarán. Aún no conoce lo que es el verdadero poder. Vamos, Aleria. Tú puedes. Bien. ¡Ataque! La emisaria habló de ti. ¿De mí? ¿Y qué dijo? Tiene mucha vida. Se ha interesado en ti. ¿En mí? ¿De por qué en mí? Si yo ni hice nada. Hay que correrse. No me abandones. Lo siento. Te abandono. Y ahí no le importas. Necesito un objetivo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede un Arati aliarse con monstruos semejantes? Perdimos la llama sagrada. Perdimos la llama sagrada. ¡Retirada! No. No. No podemos seguir huyendo de la oscuridad. Nuestro miedo ha nublado en nuestra fe. Aunque Beledad nos haya guiado. No será lo que nos salve. Luchen a mi lado contra la sombra. Mostrémosle a esta emisaria toda la fuerza de los Arati. Y si caes ante la oscuridad, ¿qué haremos entonces? Es lo que siempre decimos, general. La luz regresará. Aún si es otro quien lleva la antorcha. Somos los buscadores de luz. Somos portadores de la esperanza. En el corazón mismo de la sombra. La unión muestra el camino. Muy bien, se atrevió. Ella quería escapar. Rezo porque la luz bendiga a Firing. Creí que la llama eterna estaba perdida. Creí que era el fin de toda esperanza y la muerte de nuestro pueblo. Han profanado nuestros campos de veneración. Han mansellado su belleza. Requeriré un gran esfuerzo, pero te agradecería que hicieras lo posible por limpiar nuestros campos. Ya, hay que limpiar y ¿qué más? Eso estuvo demasiado cerca. Este ataque nos ha afectado a todos. Tenemos muchos heridos y muchos están conmocionados. ¿Puedes ir a ver cómo está la gente? No te rindas ante el mal. Valeria, ¿qué pasó? Durante años he contenido el vacío en mi interior por temor a dañar a mis seres queridos. Cuando cayó Dalaran, no recurrí a mi poder. Y alguien que yo quería mucho pagó el precio. Como Alric, Saladad cree que está a salvo detrás de capas de sombras. Y se equivoca. Puede usar su propio poder en su contra. Haré todo lo que sea necesario para acabar con su amenaza para siempre. ¿Aquí hablamos con Anduin? Ayudaré en lo que pueda. La luz, eso, eso fue increíble. Nunca había visto algo así. Lo que más se asemeja es la resurrección de Kalia, pero... Tantas personas, un propósito, una unidad, una esperanza. ¿Cómo estás? Sé. Lo que dijo Fairin... Me hizo pensar. Quizá malinterpreté lo que la luz espera de mí. Al limpiar todo... Deberías haberlo visto. Derribamos a tantos cobismales. Claro que recibimos algunas heridas, pero la yema nos preservó. Y nos permitió regar la tierra con sangre cobismal. Muy bien, sobreviviste. Ja, solo hay que matarlos antes de que te maten. Todo limpio. El día de la oscuridad. Cuando dimensioné la profundidad de la traición de Alric, perdí la esperanza. Me alejé por las llamas. Los cobismales se habrían quedado con Mereldar. Llevamos todos juntos. Los cobismales nos dieron una buena paliza. Perdimos a algunos amigos. Pero veamos el lado positivo. Matamos a muchos de ellos. La ventura de tus amigos. La luz de la llama trae alegría. No es nada que no haya ocurrido antes, y volverá a ocurrir. Gracias por venir a ver cómo estábamos. Nos vemos en la yema eterna. Arati. Amigos. La llama nos ha bendecido con una victoria. Su valentía contra la oscuridad nos ha salvado. Gracias. Puede que no parezca gran cosa, pero este es uno de nuestros sitios más sagrados. Aquí recordamos a nuestros difuntos. Y tenemos mucho que recordar. Nos rodea el peligro. Nadie podrá quebrar el espíritu Arati. Nuestra misión sagrada. General. Los neruvianos. Abrieron un frente nuevo en Baluarte de la Luz. Todos los días. Justo antes de que los cobismales atacaran, recibimos noticias de un disturbio acerca de Paciencia de Libia. Ahora conocemos la causa. No podemos... Ah, por la luz. No podemos sobrevivir luchando en dos frentes. Tenemos que detener esto. Ahora. Perdemos a tantos... Arati, a montar. Baluarte de la Luz necesita ayuda. Inundemos la oscuridad de esperanza. Llegamos a Baluarte de la Luz. Invadieron Paciencia de Libia. Debemos ganar tiempo para los aldeanos hasta que el justiciero pueda despegar. Se recomienda precaución. Por las llamas hicieron un tunel a través del lecho del lago. Paciencia de Libia ya ha caído. Para salvar a los aldeanos. Necesitamos tiempo para preparar el justiciero. Llévate a tus amigos y demora a los deruvianos todo lo que puedas. Debemos intentar salvar a los que queden vivos de los nuestros en Paciencia de Libia. Todo Arati, eso fue miembro del ejército. En mi corazón hay firmes. Hoy somos el muro. Juntos no dejaremos pasar a la oscuridad. Tenemos que evacuar a los aldeanos antes del bombardeo del justiciero. Está demasiado lejos. Acá hay uno. Siente el calor de la llama sagrada. Ven en la luz. Necesito un objetivo. Que Beledar se quede en la luz. Ahí va. Hola. Somos portadores de la esperanza. Beledar brilla sobre ti. Siente el calor de la llama. Se evacuaron todos. Los neruvianos se están concentrando para otro ataque. Retirada. Me voy. Arriba. A entregar la misión. Rápido. Antes de que los neruvianos nos superen. Buen trabajo. Me sorprende que los neruvianos no estén huyendo. Gracias. Entre la ayuda de Aleria, Anduin y la mía y la tuya. Hemos logrado salvar unos cuantos. El justiciero ya está listo. Hagamos que estas arañas paguen. Sangre por sangre. Arriba. A luchar. Preparándose. ¡Tenemos que salir de aquí ahora! ¿Dónde está Anduin? La luz regresará. Aún si es otro quien lleva la antocha. ¡Adoe! ¡No! Malditos sean todos. ¿A dónde se llevaron a Anduin? ¿Alguien lo ve? Se lo llevaron a rastras. Lo perdí de vista. Al ataque. ¡Cenizas! No tienen que llegar a Mereldar. ¡Que vuelen por el aire! Está demasiado rico. Está por aquí. Llamas sagradas. Bien. La oscuridad tiene hambre. Con estos. Que las fuerzas de Zalata prueben sus propias sombras. Llamas sagradas. Está demasiado lejos. Cambio de vista. Vacío. ¿Dónde está? ¡Llamas! ¡Llamas! ¡Nos estaban esperando! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¿Y quién era ese? Somos una luz en la soledad. ¿Qué son? ¿Dónde fuimos? Si te pierdes en la soledad. Nosotros te ayudaremos. Me hover a la soledad. Gracias por ver el video.